El gran ganador o gran ganadora de esta emisión de MasterChef Argentina es... ¡Rodolfo! Se me llena el alma de emoción. Es un bálsamo al corazón. Estoy feliz, gané MasterChef. ¿Qué más puedo pedir? ¡Guanajuato! ¡Viva Guanajuato! El abrazo con su hermana, con su prima y con la amiga que lo impulsó a inscribirse a esta competencia. ¡Gracias! Feliz y contento. Gracias, Argentina, por darme tanto. Y gracias, México, por darme estas ideas y darme esta historia. ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Rodolfo, felicitaciones! ¡Gracias, Wanda! ¡Sos el nuevo ganador de MasterChef Argentina! ¡Y te lo mereces! ¡Gracias! Estar al lado del ganador es el mejor regalo y todo lo aprendido. Gracias, MasterChef. Amé ser finalista. Rudy, queremos unas palabras para el jurado, para todo un país que quería verte ganador, que te acompañó y para tu México tan querido. ¡Qué difícil! Bueno, primero, muchas gracias por todo, al jurado que nos aguantó, vuelvo a lo mismo, nos soportó, probó cualquier cantidad de cosas. Estoy muy contento. Agradecer a este país que me ha dado tanto. ¡Te amo! ¡Te adotamos, Rúdico, nuestro! ¡Argentina, te amo! Y también, obviamente, a mi país, México, que es mi patria, lo llevo en el corazón. Y a mi familia, que es que está mi hermana. Madre, bueno, también quiero agradecer a Teresa, la cocinera de mi casa, que sin ella no hubiera sido posible. Por Teresa, por tu madre, por acá, toda tu gente que te acompaña y te quiere tanto. Todo un país está esperando que levantes tu trofeo. ¡Adelante! ¡Vamos, Rudy! ¡Arriba! 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 Rudy, desde el principio, tenía los ojos pero fijos en el premio y se lo merece. Es totalmente un masterchef. También no me quiero olvidar de mi papá, de mi padre, que... que también lo extraño mucho y le dedico este premio también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Uh! Realmente, si me preguntan qué cosa en tu vida volverías a hacer, tal cual la hiciste, sin cambiar nada, es haber estado en masterchef. ¡Gracias! ¡Gracias!